Leigh Siegel Bell es una actriz, guionista y directora estadounidense. Ha protagonizado las series televisivas Miss Badge, The Practice y su spin-off Boston Legal como Sally Heat, Starface, How to Make It in America y Children's Hospital y en las películas Overhaired Dead Body, What Happens in Vegas y Pride and Glory, It's Can Placated, Burning Palms, y Little Merdar, No Strings Attached y a Good Old Fashion and Glory. Bell escribió y dirigió su propio y galardonado corto, Where's Ten A Me?, el cual debutó en el Festival de Cine The Sundance, seguido por su debut directorial con Inauld. En 2013. Bell nació en Nueva York, hija de Robin Bell, dueña de Robin Bell Design en Nueva York, y el empresario inmobiliario Harvey Siegel, quien compró el en ese entonces cerrado Virginia International Raceway y lo convirtió en una pista de carreras abierta y country club, y era dueño del New Jersey Mouth Sports Park. El padre de Bell es judío y su madre es protestante. Bell ha indicado que fue criada en una familia cómicamente disfuncional. Bell fue a la Escuela Chapin en Nueva York y a la Escuela Westminster en Simsbury, Connecticut. Durante algunos años de su adolescencia vivió en Bero Beach, Florida. Y estudió en la Escuela St. Edwards. Fue a la Universidad en Skidmore Cali en Saratoga Springs, Nueva York, antes de transferirse al Rose Bruford Cali en Londres, en donde actuó en producciones teatrales como The Seagal, The Children's Hour, Seis Grados de Separación, Light Seining in Buckingham's Seri Pentacast. Bell comenzó su carrera como actriz en 2002 con papeles en la película Speakies y en dos episodios de Earth. Sus primeros roles importantes llegaron en 2003 luego de aparecer en el thriller psicológico Heal of Your Work. Fue seleccionada junto a Jeff Goldblum como uno de los personajes principales en la película para la televisión de NBC World Stories e interpretó a la ocurrente amiga de Alicia Silverstone, Victoria Carlson, en la serie de comedia-drama de NBC Miss Match. En 2004, Bell participó en la película de Lucha Libre Slam y debutó como Sally Heap en los últimos cuatro episodios o de The Practice. Su personaje fue llevado a la serie spin-off de esta última, Boston Legal, en la cual fue miembro regular del elenco hasta que dejó el programa en 2005. Más adelante Bell hizo el papel principal en la serie de ciencia ficción Starface, la cual estuvo en el aire entre septiembre de 2005 y mayo de 2006. En 2006 también protagonizó en la película Rampage, The Hillside Strangular Murder sobre el estrangulador The Hillside de finales de los años 1970 y regresó a Boston Legal para dos episodios, repitiendo su papel como Sally Heap, la abogada contraria de Alan Seour. En 2008, protagonizó el thriller Andersteel Waters, por el cual ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Newport Beach, participó junto a Paul Rudd y Eva Longoria en la comedia romántica Uber Her Dead Body, interpretó a la mejor amiga del personaje de Cameron Diaz en What Happens in Vegas e hizo el rol de la esposa del personaje de Colin Farrell en la película de drama policíaco Pride and Glory. También fue seleccionada para el rol femenino principal, Dr. Cat Black, en la serie de comedia The Rock or The Children's Hospital. La cuarta temporada fue lanzada en agosto de 2012 e incluyó dos episodios que fueron dirigidos por Bell, el episodio estreno, The Boy with the Pancakes Tattoo, una parodia de The Girl with the Dragon Tattoo y el segundo episodio, aquí duox in tu hospital. En 2009, Bell hizo la voz de Dana Mercer en el videojuego Pro Uta Type, interpretó la esposa de Alec Baldwin en la comedia romántica It's Ka Amplak IttyD y actuó como invitada en un episodio de la cuarta temporada de Weiny Days. Al año siguiente, Bell prestó su voz para un rol secundario en Sirek Forever After, protagonizó la película satírica Burning Palms, tuvo una aparición especial en un episodio de la segunda temporada de la Sitka Amdelic fue seleccionada como una de las protagonistas de la serie de HBO para la televisión How to Make It in America, Witcher 2 Seasons from February 2010 to Noviembre de 2011. Bell tenía que interpretar a Judy Hicks en Scream 4, pero tuvo que cancelar cuatro días antes del inicio de la filmación debido a conflictos de calendario, por lo que el rol terminó siendo para Marley Shelton. En 2011, Bell fue una de las protagonistas del thriller Supernatural Little Merdar junto a Josh Lucas y Terence Howard, interpretó al jefe del personaje de Aston Kachar en la comedia romántica No Strings Attached, una actuación que le valió elogios de la crítica y fue llamada ladrona de escenas, participó en la comedia Agudo Old Fashion D'Orgy y fue invitada especial en la primera temporada de la Sitka Amdelic y The Show With Asian El New Girl. En 2012, Bell protagonizó el thriller Black Rock junto a Kate Basworth. En 2010, Bell hizo su debut como directora y guionista con el corto Worst Enemy, protagonizado por Michaela Watkins, Matt Walsh y Lindsay Sloan. Este corto debutó en el Festival The Sundance de 2001 además de haber sido proyectado en el Festival de Cine de Nantucket, el Festival Internacional de Cine de Dallas, Festival de Cine de Genart y el Aspen Shorts Fest, ganando el premio Tony Cox al Mejor Guión en un corto en Nantucket y recibiendo una mención especial del jurado en Dallas. Por este corto fue nombrada entre los cineastas inspiradores de 2012 por Luna Fest. Bell debutó con su primera película en el Festival de Cine de Sundance con Inawald. La película fue escrita, dirigida y protagonizada por Bell. Ella describe al filme como una comedia sobre una artista de voz en off, las relaciones familiares desfuncionales y las relaciones sentimentales. Estoy obsesionada con el mundo de la voz en off, así que tiene sentido para mí. La película fue objeto de una guerra de ofertas de empresas distribuidoras, eventualmente siendo acogida por Roadside Attractions y Sony. Bell fue incluida en el puesto 45 de la lista de las 50 mujeres más sensuales de 2003 de la revista Fem Fatales, fue elegida la sexta mujer mejor vestida de 2007 por la revista Vogue Británica, fue elegida en los puestos 32 y 44 por las listas Maxim Scott de 2008 y 2012, respectivamente, y en el puesto 89 de las 99 mujeres más deseables de 2012 de Ask Men. En 2007, Bell fue fotografiada por la revista GQ, y en 2008 lo hizo con Marie Claire, en 2009 modeló para Scott Caan para su primer libro, Scott Caan Photographs, Volumen. 1 y en 2011 fue el objeto de sesiones fotográficas para las revistas selle, Los Ángeles, Maxime y Squire, esta última en asociación con el sitio web MainMyPlace. En septiembre de 2011, Bell modeló en la Fashion Week de Pirelli en Milán, Italia. Para la New York Fashion Week de 2013, Bell modeló desnuda con body painting en zonas estratégicas en la portada de New York, fotografiada por Mark Seligar. Bell tiene una columna sobre automóviles en The Hollywood Reporter llamada Test Drive y es la editora contribuyente de la revista en temas automovilísticos. Bell y Colin Farrell, su coprotagonista en Pride and Glory salieron juntos por un tiempo. En 2011, Bell comenzó a salir con Scott Campbell, un artista y tatuador. Los dos se conocieron cuando él hizo el papel de sí mismo en un episodio de la segunda serie de How to Make It in America. La pareja se comprometió en el cumpleaños de Bell en marzo de 2012. Y se casaron el 1 de junio de 2013 en The Marigny Opera House en Nueva Orleans, Louisiana. A finales de octubre de 2014, su representante confirmó que Bell había dado a luz a su hija, Nova. En mayo de 2017, Bell dio a luz a su segundo hijo, un niño llamado Otzi.